bueno amigos qué tal cómo estamos qué estamos chicas cómo están señoritas quiénes somos señorita ánimo que feeling me llega y aquí tenemos el honor el privilegio de visitar este día hermoso día visitemos juan pablito pues y esperemos que esperemos que se encuentre en la casa a veces que nos encuentre y verdad y le damos unos lindos angelitos como son ustedes visitándolo así es mi gente esta tarde nos hemos dispuesto a visitar a don juan pablo andamos con todos los feeling como siempre lo menciona nuestra compañera ruth pues estamos activos y muy alegres al saber de que vamos a visitar a don juan pablo deseándole que se encuentre bien trayéndole víveres y también trayéndole una gran sorpresa que trae el salvador joven pero ante todo lo cual invitación tenemos para esos suscriptores para que nos están viendo que les den like a todos los vídeos a que se suscriban y a que comenten en cualquier ayudita que quieran hacer mi gente excelente con las lindas palabras de las señoritas siempre siempre activos de salvador activos de llámame por ahí y andamos siempre visitando a esas personas que más lo necesitan y no no se olviden ustedes de ellas no ya saben si ustedes no vamos nada vamos aquí tenemos otra belleza de las mujeres migueleñas aquí estamos muy felices aquí visitando lo que es el hogar de de juan pablito a ver qué linda sorpresa tenemos a ese caballero de la linda sorpresa vamos a ver pues encontramos a paulito en el que ustedes hacen su recreo ahí si usted quiere saber qué es lo que le traemos a pablito también el vídeo a mí a mí por qué quiere matar al pobre hombre vamos a ver paulito cómo estamos paulito mucho gusto aquí te visita el salvador joven qué tal me alegro verte también mucho gusto por la por las lindas visitas que te hacemos si hombre ustedes son únicos se puede decir en el mundo eso apoyan a las personas que necesitan tu y gracias al señor por cuanto él pues permite todas las cosas porque él es poderoso amén amén nosotros somos el puente que necesita o que tratamos de hacer a esas lindas personas y que necesitan verdad de la ayuda extrema y esa persona que no está viendo el vídeo ahí el día dice vamos a la acción con esas personas con la teletón que tiene permanentemente el salvador joven y como como vamos a ver las lindas señoritas de salvador joven te traen ahí una linda sorpresa pablito y bellas mismas te van a contar todo lo demás así que por favor a invitarnos a suscribirse y a todo lo demás ahí estamos también le mandó el vídeo ahí está atentadito pablito no te vayas a caer ahí cuidado temiendo el vídeo por favor sí y vamos pues miren si tenemos aquí lo que estaba pidiendo las portachones de salvador excelente miren que es lo que trae el míster músculo bueno le damos una linda cocina también ahí después de hacer nosotros podemos recomendar un lugar muy económico y de buena buena marca pasen palito por lo mismo guay a ver a pablito wendy pasen vamos a ver mientras parte del equipo y eso es una parte en un principio de lo que vamos a empezar vamos a ver aquí pues vamos a ver pero vamos a continuar aquí con la preparación que le tienen estas señoritas que de la linda sorpresa vamos a ver pasen adelante porque quedamos a media ahí esto pues armemos la bahía a pablo recuerden que esta es cortesía de uno de los buenos suscriptores que tiene el salvador joven que le hace esta entrega donación que es a juan pablo y con pablo siempre él pasa con frío verdad hoy va a tener un cafecito un chocolate y mire qué lindo aquí las señoritas y están haciendo la preparación de esa hermosa cocina qué opinas pablo de esa bendición que con esa cocina que se están entregando estos chicos de salvador joven bueno a la verdad que yo estaba rogando porque si lo necesito porque los alimentos que ustedes me trajo el último aquí ahí los tengo para estar esperando la cocina y yo sé que de un momento a otro se iba a conceder ese milagro esa 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 gran teletón que está haciendo y el llamamiento que tú has hecho verdad que algún un buen ciudadano se tocó el corazón y dijo yo le voy a hacer la entrega o le voy a la donación para esta cocina que les está entregando aquí los de salvador joven así así es así que me siento tan contento por estas bendiciones grandes que ustedes me han traído pues yo les agradezco bastante inmensamente les deseo la paz en nuestros corazones y que le vaya bien por sus caminos en su trabajo que el señor les bendiga los guardarse por todos los lugares muy lindo es muy linda para la bendición nos llega a nosotros verdad y le agradecemos también ahí verdad toda la gente que verdad que de una otra manera dice ven estos videos colaboran y participan con las diferentes acciones diferentes actividades que realizan estos chicos de salvador joven también ahí si va a ser una una palabra y que va a ser y así es mi gente estamos muy agradecidos realmente con todos los suscriptores verdad que apoyan y aportan estas nobles causas de amor de igual manera agradecer a todas las personas que han visto el caso de don juan paulo y se han tocado el corazón y han dicho yo exporto mi granito de arena para ayudar pues esta tarde nos dejamos venir con alimentos diarios verdad chicas y también este nos hemos dejado venir este con esta hermosa cocina y pues que es para el servicio de la hora ya va a poder calentar su agua para una sopita para un café para un poquito de leche para lo que usted desee la verdad nosotros nos sentimos muy felices al saber que es algo que le va a servir prácticamente para mucho tiempo de su vida y pues agradecer a todos los suscriptores que Dios me los bendiga y les den mucha salud Ruth verdad que es algo un regalo muy hermoso que sirve la verdad que yo bueno ya me siento muy feliz de que a don Pablo se le haya hecho realidad su sueño que en el video anterior nos pedía verdad una cocina propia una cocinita para para ya hacer su comillita porque recuerden que este en las canastas vienen cosas que no no solo vienen o sea de comida rápida hay que prepararla hay que prepararla hay que prepararla así que le va a servir de mucho y pues allí podemos hacer una toma también mi compañía mi compañero de que ya se está instalando la cocinita y pues allí vamos a ver cómo enciende la cocinita señores ahí estoy ahí está miren la pregunta Pablo sabes tú realmente o que no se dificulta poder manejar la cocina no no hay peligro que te vayas a quemar tú solo no este yo pienso que que no me se dificulta porque yo este tuve usando una cocina en una casa donde yo estaba y ahí le ponía un trapito mojado al tambo al chimbo es verdad y se le baja la palanquita para que así se le cae y no pues este no tiene por qué dificultarsele dificultarsele si caballo ok ahí es verdad verdad no si va a ver que primeramente Dios va a ser de mucha ayuda para usted y va a ser algo de que le va a beneficiar por mucho mucho tiempo vamos a Pablo yo pienso que ya no voy a sufrir en la comida porque en lo poquito que el señor no provee eso yo lo voy a aprovechar excelente ay verdad verdad como le repito si no doy una vida de arroz para que me la de una vez me dan de comer mmmm por eso estoy diciéndole al señor que necesita una cocina si y es algo que le va a servir de mucho porque imagínese hace un poquito de arroz ya está agarrando un poquito un poquito o se hace una sopita se ve un poquito en la mañana la demás la puede calentar para la tarde y ya se la toma me dura bastante o los espaguetis verdad puede hacer un poquito y así es porque son comidas rápidas que se pueden navizar y no están muy costosos hacerlas verdad si yo todo eso lo puedo hacer verdad este frío los frijolitos todo si ajá igual frío los frijolitos o hacer un poquito de leche con avena para que coma ahí con cereal o una galletita dice que este la avena me la he estado tomando en fresco y en la encaparina también pero yo pienso que la harina de así es amigos y podemos ver ahí Ulloa que preparó la cocinita de don Juan Pablo ya está en el toque para que Juan Pablo pueda cocinar sus alimentos y alimentarse caliente 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 los alimentos diarios verdad gracias a ese suscriptor gracias a esa buena alma a ese buen corazón que tuvo actitud que tuvo se tocó el alma ahí se tocó la conciencia para hacer la acción para hacer la parte social así que le agradecemos a esa noble persona miren ahí ya tenemos ahí a Pablito y esta niña para que la pagasen que están tan bien la cabeza del gás porque quiero que le estaba haciendo la cocina la cocina le estábamos haciendo una 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 pequeña cirugía esa pequeña cirugía consistía en que en que la 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 válvula y esta esta teniendo que estaba dando problemas esta cuenta aquí pero miren que esta atré esto es el toque y ya está contra incendio contra fuego y contra niños y contra ahí viene el agua, viene el agua para Pablo, ya vamos al café si alguien quiere un café, ha venido a la buena casa como es la casa de Juan Pablo si usted quiere conocer a Juan Pablo, Juan Pablo lo encontramos en la colonia Brisa del Edén, segunda etapa ahí, está el chimbito, el chimbito nuevecito ahí miren mi gente, aquí viene el agua para que haga Pablo el café, miren gracias a esa persona ahí que con no le dudo, miren ahí entrevistaron, terminaron con las niñas ahí nosotros andábamos a trairnos, aquí estamos ya con don Juan Pablo, pues de verdad, ahí como pueden observar en la parte del video, ahí aparece la cocinita ya instalada hasta prendida señores, para que vean que funciona, que es real, así es miente, así que agradecerle a las personas que colaboraron que colaboraron para hacer este sueño y su realidad verdad, de don Juan Pablo verdad así es, así es, agradecerle a todas las personas y que siempre sigan aportando ahí con su like, compartirlo con su apoyo verdad así que, te vemos ahí a Pablito, ahí bien agradecido, le gustan las palabras de la angelita ahí, dice Pablo tiene una transmisión para los chicos de Salvador Joven y para todos aquellos que ven sus videos como se llama el nombre de tu mamá Pablo? María Sabina Orellana María Sabina Orellana, ella vive en qué colonia? en la colonia Santa María colonia Santa María, la que está por el cementerio general sí ella se congrega en la iglesia, como se llama la iglesia? adventista, el séptimo día adventista, entonces es muy importante para alguien que conozca a ella, a esa noble madre, para que quiere ver ella Juan Pablo quiere ver a su mamá y es importante y verdad, como está viendo Juan Pablo ahí, un agradecimiento muy especial si alguien conoce a esta persona, a la mamá de Juan Pablo, para que ella quiere verlo, quiere verla a la mamá y para que venga, para que venga, y si no, de otra manera siempre se le solventan ahí las situaciones así como este, como el buen puente que es el Salvador Joven vamos a ver ahí si alguien la conoce verdad, huyó a que se comunique el Salvador Joven con un comentario o con el número telefónico que aparece ahí y nos diga excelente, y tal, reconozca la señorita Cindy ahí, gracias a ver ahí vamos a ver chicos, y quiénes somos? quiénes somos? El Salvador Joven El Salvador Joven El Salvador Joven El Salvador Joven